muy buenos días cómo están espero que estén bien bastante bien estamos con las familias que venimos a hacer las fiestas aquí en cómo se llama carrizales ok sólo que se sienten ellas que se sienten ellas todos siéntense para que no se vea amontonado ahí pónganse allá que destapen ellos luego vamos a ir sacando ropita no que se paren ahí a tirarlo ahí ahí no pero también hay que sacudir y se les va a entregar ordenadamente todos los niños que se sienten porque aquí es raro que venga para niños ok vamos a ver qué tanto viene si viene exagerado pues se le puede devolver para otros niños va ahora si viene nomás solo para ellos pues también eso quiere ver este calzoncillo dice que para niños vaya permití pues te permitan permitan todos 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 tírenlo todo revés todos nadie va a meter la mano hasta que se le vaya diciendo ok cómo lo hacemos cómo piensan ustedes decimos que pasen escogiendo uno cada uno vaya una prenda cada uno que pase uno por uno entiéndame uno por uno a escoger dos cositas dos nada más pasen pues base la primera una nada más háganse este háganse así para que yo pueda ver y que la gente vea cómo lo hacemos nosotros y que nos digan que si está bien o está mal dos pies uno por uno no se metan todo porque si no se va a desboronar todo eso y pues van a van a hacer una avería sea para niño o para niña uno dos cositas nada más eso no va uno por uno vieran que bien bonito se ve ordenado todo y pues nos da gusto a nosotros para usted para usted para usted le queda excelente no va ahí lo deja y agarra otra para que sea más rápido que se meta otra de este lado una nada más una nada más ahí luego se meten otras dos y así lo vamos a ir haciendo dos cositas cada uno todo viene para ustedes pero con calma se va a hacer las cosas ahí están recibiendo las cositas dice la muchacha que ya no tiene niños y yo digo que ahí está la ropa de niño bien no 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 ya agarró ya agarró sus dos cositas vaya para afuera entonces que se meta otra por favor despejen un poquito para que agarre uno por uno ok ahí está gracias diga o algo que quiera agregar a gisela gracias por esos regalos ok pase otra pase otra a escoger que pase otra otra doñita escojan dos cositas cada uno no sé si es grande o pequeñas escojan dos y así lo vamos a ir haciendo para que salga todo bonito estamos entregando esto gracias a gisela va si agarró que pase otra otra que pase otra agarrar ok ahí agarre lo que se le antoje hay corbatas para ir a la iglesia destrabar esas corbatas y que agarren una cara niños por favor así ven para que se vea mejor todavía no sé qué tal les parece nuestra manera de entregar cosas ustedes si no pues explíquenlo ustedes y yo lo voy a hacer va ya escogió usted es blusa y esa le queda le queda excelente va escoja usted métase y agarre lo suyo mira qué bonito todo así vaya ahí está va agarre otra cosa falta otra cosa va va qué más es fácil va y agarró vaya que se meta la otra muchacha usted uno de ustedes métase agarrar uno dos cositas luego si sobra volvemos a hacer lo mismo no hay problema van a agarrar más esa es en mi cama mi amor si va ahí que escoja ella porque ahí tiene todos los 12 minutos por escoger va jajaja ahí dejan ok escoja usted también escoja dos prenditas escojan dos prenditas mira ella hay una armadita chiquitita va ahí hay cosita chiquita mira la jugada el chiquitito ah también ahí venía va escoja otra cosa entonces agarre otra cosa agarre otra cosa la muchacha no quiere no vaya no hay pena ella si quiere agarre dos prenditas dos prendas eso es para llevárselo en el avión aquí ve cuando vaya a montar avión también como ya tiene bebé puede acostarla también bonito queda vaya ahí y ahora si ya va dos cositas y ahí no más luego vuelven a agarrar otras dos ya ahí están escogiendo lo que les guste porque viene de todo un poquito eso mero saber que será si no pues lo pone ahí en el como se llama en la cama ahí si va quien agarró ya sus dos prendas la que agarró sus dos prendas yo creo que ya terminamos la ronda solo ella ok ahí están haciendo ellos eso mero ya están agarrando sus prenditas todos 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 es un pescado es para que sean sirena es para que sean sirena un día sirenita ya ya bye solo falta ella que termine agarrar porque empezó primero y terminó de último es que ya tiene el gozo dándole bye ahora ahora bien miren pues hay mucha ropa todavía escojan otras dos prendas cada uno pero conscientemente levanten las dos prendas y digan yo ya agarré las dos prendas mías o sea agarre otras dos agarre otras dos todos los que ya agarraron agarre otras dos ya así para que se vea bonito metan la mano ahorita así ya ya porque ya agarraron lo que querían y pues ahora metan la mano dos cada uno pura paca pura paquita del barrio ahí están escogiendo todos miren allí están escogiendo todos pues si vamos a tener ventas todos así venta del uno para mi hijo exactamente miren este niñito a todos los estamos enfocando mira Maris póngaselo póngaselo para que le quede excelente vaya agarre para que se la lleve 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 terminar el video bueno entonces ahí están todos ya escogiendo sus prendas también ustedes todos están metiendo ahí manita también para poder llevar lo que son las prendas cada cosita estas dos cosas por cada cada uno para que todos lleven ustedes la verdad está muy bonito gracias a Dios pues ya ya dije estamos todos aquí ustedes aquí estamos ustedes de veras que todo está bonito esto si hola 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 de mi no kräca hola ¿Ya te quedó bien? ¿Ya te? ¿También? ¿Ya te quedas de mujer o de hombre? No, de hombre. Son de puros machos. De puros machos. Dalila, ¿qué puede decir ahí a todas esas personas lindas? Muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Nosotros aquí estamos pendientes también de las personas que nos están ahí. Así que agarrando ahorita a ver qué deciden de último agarrar. Y todos ahí con paciencia y gracias por preferir siempre nuestros videos. Que Dios los bendiga en gran manera. Así es ustedes. Gracias a Dios pues. Entonces, aquí estamos. Allá están Botas también, vean. Entonces, le voy a echar una azurrefa, lo que es de un panito ustedes. Entonces, yo aquí estoy atrás de cámara. Dándole a lo que es aquí, enfocando un poco. Mientras que las personas están... Ya está todo listo. Ya entregamos la ropita. No van a agarrar más. Si agarran más, agarren más. La idea es que se acabe. Ya lo agarraron. A todos los que nos vayan a ver, amigos míos. Ya lo agarraron. Ya lo agarraron todo. Gracias. Ya lo agarraron todo. Deseo que pasen una feliz navidad. ¿Y el boca es? Corbata. Es una corbata cuando vayas a la iglesia. Veas el futuro presidente. Eso. Licenciado. Exactamente. Bye. Gracias a todos los que nos vayan a ver en nuestro canal de mi pequeña familia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por vernos. Gracias. Gracias entonces. Hasta la próxima. Así es como terminamos. Nos vemos. Hasta la próxima.